El pasado 12 de diciembre, la diputada Sara Martínez hizo entrega de un apoyo por 50 mil pesos al Seminario Diosesano de Ciudad Obregón a través de la Fundación San Pablo, recurso que será invertido en el que será su nuevo auditorio. La legisladora se mostró muy agradecida con el patronato al permitirle ser parte de este proyecto de remodelación y se comprometió a seguir apoyando todas las causas que tengan como fin fortalecer los valores familiares. Creo que es importante también, así como apoyamos escuelas, como apoyamos otro tipo de centros, la cuestión de la preparación de los futuros sacerdotes es importante también para nosotros. Y finalmente, bueno, queremos que tengan mejores instalaciones, que tengan mejor preparación y bueno, estamos contribuyendo esta mañana con este granito de arena. La diputada finalizó sus palabras comprometiéndose a brindar más apoyos para el año 2012, ya que todavía le queda unos meses como diputada local después de registrarse como precandidata a la Diputación Federal en la ciudad de Hermosillo. Para Noticias Megavisión, informó Alfredo Soria. La diputada finalizó sus palabras a brindar más apoyos para el año 2012, ya que todavía le queda unos meses como diputada en la ciudad de Hermosillo.